Dando instrucciones a los hermanos de la octava categoría, promociones 44, 45, 46 y 47. En manos de los atletas se ubican en sus diferentes... ...postas de relevo. ¡Un 38! ¡Un 38! ¡Un 38! ¡Un 38! ¡Un 39! ¡Un 39! ¡Un 39! ¡Un 40! atención va a haber partida el juez principal dando indicaciones a los jueces de línea atención atención juez de línea con todas las bases va a haber partida y ya se va la alargada octava carrera octava categoría promociones 44 45 46 47 primer relevo segundo relevo entran a la final tercero y último relevo de esta promoción de la octava categoría la ¡Vamos 47!